Yo crecí siendo una persona llena de muchos sentimientos muy intensos Y toda la vida escuché Ay María Ángela, ¿por qué lloras tanto? ¿por qué lloras por esto? Ay María Ángela, es que te emocionas demasiado Ay María Ángela, es que te ilusionas bien rápido Y siempre sentí que el ser sensible era el defecto más grande que tenía Y que era parte de mí Y eso me llevó a siempre preguntarme si yo era suficiente Si este mundo estaba hecho para personas como yo Y después de mucho tiempo Me di cuenta que sin esa sensibilidad no pudiera estar aquí parada El día de hoy cantándoles a ustedes Y siento que hay muchas personas en el mundo que se sienten como extraterrestres Porque vivimos en un mundo tan desconectado de sus emociones Entre una persona y otra Que se nos olvida lo que es la compasión Se nos olvida lo que es sentir las cosas que nos suceden Y después de mucho tiempo, mucha terapia Y cuando yo empecé mi carrera Me di cuenta que el ser sensible era mi superpoder Y sé que hay muchas personas en el mundo que se sienten así Y por eso compuse esta canción Se llama Sensible Y espero que les guste mucho ¡Aplausos! 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 Siento demasiadas cosas Solo me toco llorar En cada situación Como el agua y el asiento, sentirme diferente me hace sentir mejor Quizás en una realidad alterna, en otra opuesta dimensión, tal vez en una vida nueva Quizás en una mente ajena, en otro corazón que no pueda ver, tal vez no sería difícil ser sencillo Tal vez sí, quiero encontrar una manera de ya no sentir y ser sencillo Ya no quiero que me afecte saber que no me pertenece en este lugar No me suceden tantas cosas, si me faltan tantos atrás, yo solo quiero ayudar De vez en cuando siento que debo cambiar, pero escucho a los demás y siento lástima Que no saben ponerse en el lugar y en los demás, veo como en el desierto cada vez se ahogan más Quizás en una realidad alterna, en otra opuesta dimensión, tal vez en una vida nueva Quizás en una mente ajena, en otro corazón que se abra los ojos para ver Tal vez ahí yo sí pueda ser Sencillo, sensible, predecible No sentirme mal por sentirme mal y ser sensible Muchas gracias Muchas gracias